Así nos dice colapso total El Salvador, un país aparentemente en paz, pero que en la realidad vive una guerra mortal todos los días. Hoy en pleno 2022 hay una realidad virtual y una realidad real de lo que es el país El Salvador. Escucha tal vez a algunos funcionarios del oficialismo, incluyendo el propio presidente, describir a un país como el país de las maravillas, el país en donde todo el mundo está feliz, el país en donde ya no es como antes, el país en donde se ha erradicado todo lo que es tóxico y que ha sido tóxico para la nación en el pasado. Funcionarios públicos presentes siempre en todos sus discursos, en todas sus conversaciones, aducen a que los mismos de siempre destruyeron al país. Hoy cifras, números, estadísticas, los números no mienten, nos describen a un país dantesco, a un país horrorífico. Solo la cifra de los que fueron detenidos en la frontera, Estados Unidos, México, casi llega a los 100.000 en el pasado año. Para que usted tenga una idea, esta cifra es la más grande de todos los tiempos, incluyendo los años de la guerra, de 1980 a 1992. Es dantesco, es horrorífico, nos dicen hay un terror, hay un terrorismo permanente. El salvadoreño, a la más oportuna una oportunidad se va. Uno de cada cinco, uno de cada seis, decían algunas autoridades de el gobierno estadounidense. Póngale uno de cada cinco, son apresados. Esto aún es más terrorífico entonces, porque si son 100.000 aproximadamente los apresados, eso quiere decir que casi medio millón han salido del país, intentaron salir del país. Muchos hoy en prisión en México, en prisión en Estados Unidos, en prisión en Guatemala. Buscando, decían algunos de ellos, paz y tranquilidad y seguridad. Sobre todo, respeto a la vida. Es que son escandalosos los números de la realidad salvadoreña. Recuerden ustedes, estamos hablando de la realidad, del día a día, de lo cotidiano. No les estamos hablando de la virtualidad, de la fantasía, del cuento, de la ilusión, de la fábula. Eso es el salvador de hoy. ¿Cuánto tiempo más durará así? Van ya, entra al tercer año de gobierno. Un gobierno excepcionalmente único en la historia del país. Nunca antes se había tenido un gobierno de tal naturaleza. ¿De qué les estamos hablando? Un gobierno que lo tiene todo. El poder ejecutivo, tiene el poder legislativo y tiene el poder judicial. Pueden decretar mañana que los evadores fiscales, los eludores fiscales, evasión y ilusión fiscal, al país le cuestan hasta 3.000 millones de dólares anuales. ¿Y por qué se preguntan muchos? Mañana no hay un decreto en donde se diga a partir de mañana se van a recuperar, aunque sea la mitad de lo que se evade, y se elude. ¿Por qué será que eso no se da? Basta ver quiénes son los que evaden y que eluden, y es la otrora oligarquía salvadoreña. Esa que hoy está más poderosa que nunca antes en la historia del país. Mire usted, a eso le llaman el poder real, a eso le llaman el poder fáctico. Los intocables. Tres años de gobierno, casi tres años. La vida para el salvadoreño de a pie, o sea, para el 95%, la vida está complicadísima, está grave. Nos decían, aquí ya no se puede ni sobrevivir. Entro con 10 dólares a comprar cosas para comer y no me alcanzan. El salvador de hoy, ¿qué depara? ¿qué viene? Eso va a depender en gran medida de cada salvadoreño. Eso va a depender en gran medida hasta cuánto es que está el salvadoreño concientizado políticamente para empezar a cuestionar lo que debe de ser cuestionable, para cambiar lo que debe de ser cambiable. Pero por ahora hay más salvadoreños interesados en dejar el país que salvadoreños interesados en quedarse. Pero no se vayan porque regresamos con la parte 2.